Pues deberíamos buscar nuevas tácticas, ¿por qué? Corniche, es un completo caos ya, y hay mejores vestuarios que hace un año. ¡Qué bien! ¡Cállate! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Wow! Las emociones, ¿qué? Las últimas que van después de nosotros, no los envidian. Ah, ¿van antes de nosotros? Bueno, será mejor que arregles tu maquillaje. Mi maquillaje ya está perfecto. Ah, ¿de dónde está el chico humano? Oh, por Dios. Los abandonó y ahora sí saldrán a escena. Son buenos vendedores. Anita, es un de cara, tiene razón. Bien, Nico, iremos a una derrota de proporciones. ¡No la escuchen! No, chicos, sé que están decepcionados, pero la vida está llena de decepciones. Van a subir y van a salir allá, porque Nico está persiguiendo su sueño, y ya es tiempo de que sigamos en nuestro. Lo siento, pero no estamos interesados. Aun así, gracias. Diviértanse los reyes. Rich, Rich, usted sabe que es bueno. Él solo está calentando. ¿Qué pasa, amigo? Yo te oí, Andrés, y ahora es mejor que esto. ¿Qué pasa? Ya que habla. ¿Dónde está tu corazón? No está en la canción, estás cantando vacío. Lo sé, tiene razón. Escuche, señor Dickinson, señor Gage. Por favor. Déjenme mostrarles dónde está mi corazón. ¿Cómo es mi descalzo? Este programa es presentado por Gordy. El sabor de tu diversión. Y ya me ha solido por toda la gente. El sabor de tu diversión. 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 ¡Gracias! ... Creo que es tipo de maricón... Creo que es tipo de maricón, sério... ¿Dónde están esos chicos? ¿Dónde están esos chicos? ¿Dónde estás? Mi paredes están cubiertas con postre suyo y las tíferes de la primera junta de maestros de la esponja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!